Como Cristian Polo fue identificado el joven que en la noche de ayer desconocidos a bordo de una motocicleta lo asesinaron a bala. El atentado se perpetró en el barrio Los Rosales del municipio de Fundación, momentos en que la víctima conversaba con varias personas. Testigos contaron que el individuo que iba como parrillero fue el encargado de desenfundar el arma de fuego para luego disparar en repetidas oportunidades contra la humanidad de Polo. La víctima, quien fue auxiliar de policía, murió en el acto y su cuerpo quedó en medio de una vía pública de dicho sector.